A mí, cambiaré Roberto Salcedo, más conocido como el Profes Salcedo, nace en el Cantón Esmeraldas el 2 de diciembre de 1950. Sus estudios primarios lo realizó en la Escuela 21 de Septiembre y la secundaria en el Colegio Luis Tello. Desde muy pequeño fue criado por sus abuelos y tíos. La falta de recursos económicos hizo que su madre tenga que alejarse de él a temprana edad para poder buscar recursos y así poder sobrevivir. Eso me dio la fortaleza suficiente para creer y pensar que hay que siempre crecer en valores. Eso me ha valido toda la vida porque con una infancia muy humilde, de escasos recursos, escasísimos puedo decirle yo, pero la situación era mucho más fácil conseguir sustento diario. Con eso también traté de ayudarme para los estudios. Roberto Salcedo se crea en un populoso barrio del Cantón Esmeraldas en un hogar humilde, en donde tuvo la oportunidad de poder llegar hasta la escuela y adquirir conocimientos. Entonces yo ya fui con muchas bases, por eso yo no tuve muchos problemas en la escuela. Aprendí mucho de mis tíos y de mi abuela, por eso digo que no es que sea Huraño y a mi madre, sino que estuve muy bien en lo que significa esa parte de la infancia. Fui un tipo criado bajo la égida de buscar recursos para tratar de subsistir. Y eso me ha permitido hacer muchas y muchas actividades, me ha permitido hacer muchas y muchas actividades en la vida que hasta ahora me valen. Y no he perdido ese sentido de tratar de elaborar y de manera, no me avergüenza realmente cualquier trabajo, porque sé que es con mucha dignidad. En los años 65, donde realmente decir como anécdota era comer poco lo que había y lo que se sustentaba, lo que se podía conseguir. A muchas veces ir al colegio sin alimento y retornar al mediodía porque había dobles jornadas también, sin volver a retornar al colegio en la tarde, sin a veces haber servido nada o muy poco. Sin embargo, nos dio esa fortaleza, como le digo, para tratar de pensar que en la vida hay que ganarse las cosas, hay que hacerse merecedor de las cosas y si uno la consigue con su propio esfuerzo, tiene mucho mejor sabor. Entre el año 2000 y 2010, Roberto pasa los momentos más difíciles de su vida, la pérdida de sus seres queridos, entre ellos su primer hijo. La experiencia de perder un hijo realmente que es una situación muy, muy, muy dolorosa y triste, no se supera fácilmente, sin embargo está allí. En este mismo año perdí a mi padre, en esta misma década perdí a mi padre y ahora hace dos años perdí a mi madre. Indudablemente que eso me ha marcado. Mi primer hijo, usted sabe que en un matrimonio, yo era futbolista, mi esposa luego estudiante, entonces hicimos una familia, formamos una familia. El primer hijo, usted volca todo, vive de todo, se siente, usted transportado, piensa que sí es capaz de seguir generando para la especie. Entonces uno se siente bien, primero se siente ser humano, se siente persona, se siente padre y a través de todo eso seguir con ellos. A pesar de que sus seres queridos en este momento no se encuentran junto a él, son personas a las cuales nunca olvidará. Varias oportunidades fueron las que se le presentaron a Roberto Salcedo, desde temprana edad, el deporte. Yo he vivido en el fútbol todos los estamentos, he sido pasabola, he jugado amateur, he jugado barrial, he jugado colegial, he jugado intercolegial, he jugado en la escuela, entonces he jugado amateur, profesional, he sido dirigente, he sido preparador físico, preparador técnico, lector técnico. Yo inicio, en el barrio, como si en esa época se iniciaba, en el barrio, a nivel de la competencia que había en esa época, el relojito, el grupo de relojito, que hace poco cumplió un año, en lo que hacía ahora Parque Infantil, en la Plaza de Imbabura, por Roberto Luis Cervantes, ahí había una cancha, donde se centraban el mayor tipo de competencias, y en la calle también, en la calle Ricaurte, en la calle Barrio Caliente, en la salida del estadio, donde se creó y dio espacios para muchísimos deportistas. Ahí crecí, probablemente íbamos saltando espacios, pero en la escuela de 21 de septiembre fue seleccionado, después, en esa época, se llegó al colegio Luis Tello, donde se recogían, la mayoría de jugadores era de los colegios que salían, por eso es que cuando yo hablo, de lo que es las competencias intercolegiales, las competencias a nivel de escuela, era realmente una competencia de mucha vivencia, de mucha picardía, de que tenía talento, o sea, todo el mundo queríamos destacar, dejar bien la escuela. Por la trayectoria deportiva que tiene Salcedo, tiene la oportunidad de formar parte de esta gran familia, como lo es Telemar, lugar en donde también ha vivido sus mejores momentos. Como dijo el filósofo, confieso que he vivido, he pasado por las mayores situaciones especiales, y no me he dejado caer, he pasado y me he levantado. Igual mi familia también, mi esposa, mis hijos, ellos tienen ya más o menos concreto lo que significa la presencia de Roberto Salcedo como padre. Esperemos que eso le haya valido y le valga para su formación y su forma de conducirse en la vida.